Habla de la boca, este nena. Eso se llama telepatía. Sí, 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 esa es la frase muy característica. Dice, no, ¿para qué afrodisíacos? Y el único afrodisíaco es el amor. Pero, pues se habla tantas cosas. César, bienvenido por acompañarnos en esta mañana. Se habla tantas cosas de los afrodisíacos. Alimentos, sobre todo, que te estimulan para poder tener una mejor vida sexual. Y justamente de este tema vamos a hablar. Si quieren participar, entonces, invitados para que sean parte de la entrevista. Los números, Andrea. Así es, totalmente invitados para que sean parte de nuestra entrevista, el 602-367-4. Llámenos, por supuesto, y consultenos sus inquietudes, sus preguntas, que aquí está el doctor César Marino con nosotros. Doctor, bienvenido. Cuando hablamos de afrodisíacos, a veces dice uno, ¿es verdad, es mentira, existen? ¿Es realidad esos afrodisíacos que pueden crear sensaciones y emociones en nosotros? Bueno, primero, gracias por la invitación. El tema es muy interesante. Se viene un día muy interesante, como es de San Valentín. Acorda la fecha. Como es de San Valentín. Y uno siempre trata de buscar nuevas maneras, formas como avivar un poquito más la llama del amor y de la pasión. Que a veces se apaga. Se puede apagar por muchas razones. Mira, realmente el único afrodisíaco, el mejor afrodisíaco que tenemos es el cerebro. Y tenemos que entender, porque nosotros somos una reacción química. Eso no es cuestión... El cuerpo humano es tan interesante, tan lindo. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, lo que está pasando, está vibrando tu tímpano y el tímpano va a golpear y va a ser neurotransmisores que salen y eso es lo que va a buscar la vocalización. Entonces nosotros tenemos, el afrodisíaco número uno, es el cerebro, las ganas de tener. Pero y entonces eso, eso que tú mencionas, las ganas de tener, es como que programar al cerebro, enviarle mensajes y decir esto quiero, esto quiero, y entonces, pues lograr lo que visualizamos. Claro, entre los alimentos afrodisíacos que se ha investigado, porque en la universidad también se ha investigado algún alimento afrodisíaco, lo único que tenemos es realmente el único que tenemos ya establecido es el chocolate, es el único. El chocolate, el único. Es decir, que el aguacate, que la sopa, lo que pasa es que la criadilla... De el aguacate hablan muchísimo. Claro, de el aguacate... De los maíz. Mira, lo que pasa es que tanto el aguacate, que es rico en proteínas, ¿verdad? Como los hongos son ricos en proteínas, como una buena comida, los mariscos son ricos en proteínas. Lo que nosotros estamos buscando realmente es un mineral que se llama el zinc y el cobre. Son minerales, estos minerales, en el momento que entran dentro del organismo van a producir más testosterona. La testosterona es la hormona del deseo, del amor, del... Claro, entonces, según lo que nos has mencionado, pues definitivamente el chocolate sí es el que mantiene o el que tiene ese elemento que a las personas las estimula. Y los aromas, los aromas, por ejemplo, un perfume que tú me digas, porque hay muchísimos perfumes en el mercado que dicen... Que tienen feromonas. Claro. Que tienen feromonas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos recuerdos, el cerebro va guardando toda la información, ¿verdad? Entonces, desde chiquito que tú vas oliendo, vas guardando la información. Hay olores que nos puede recordar a una... O transportar a ciertos momentos. Claro, a ciertos momentos sexuales. Por eso es que se está utilizando la feromonas y la feromonas, bueno, viene de muchas partes, desde el sudor, menstruación, placenta, hay muchos pelos que van guardando. Porque llevándonos al inconsciente del animal. El animal se sigue por feromonas. Claro, y entonces el aguacate y todo esto que dice es placebo. Es placebo, definitivamente. Los mariscos también te suben... Y como tú dices, o sea, todo es cuestión de tu cabeza, de lo que tú realmente estés conectado. Porque, por supuesto, si estás de mal ánimo y estás, yo qué sé, triste o qué sé yo, por lo más que tú te trates de concentrar y pensar, no, no va a surtir ese efecto que tú quieres. Y de repente es muy psicológico, ay, ya me comí el aguacate. Claro, estoy comiendo... ¿Por qué? Porque me estoy comiendo el aguacate porque hoy de noche voy a salir con polandos. Y estoy pensando. No, es el cerebro que le está poniendo... El aguacate tiene oligoelementos, tiene minerales que te van a ayudar a la producción de hormonas. Claro. Se habló mucho respecto de la forma en los genitales relacionada con los vegetales de la comida. Ah, claro, es verdad. El aguacate en forma de útero. Claro, claro. El banano, depende. Entonces, hablamos de los esparros, hablamos de todo, pero no. O sea, es más como ponerle un símbolo, como ese tipo, una simbología quizás, ¿no? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina, cuando está dentro del organismo, es la que te da la euforia, las ganas, la activación. ¿Y dónde está la dopamina? Podemos encontrar serotonina o dopamina en el chocolate, en la banana. ¿Se saca el guineo? Ah, la banana también. ¿Se ha visto que tiene como una telita en la mitad que tiene unos puntitos? Esos son... Las semillitas. Las semillitas, las semillitas. Eso podemos utilizar. El maní, se ha encontrado el maní, la nuez, la almendra, porque son ricos en zinc. En el momento que tenemos zinc y cobre suficiente en el cuerpo, aparte que te ayuda a la rejuvenecimiento y toda la otra cosa, te van a estimular la producción de hormonas. Hay que buscar la producción de hormonas. ¿Y también debe ser la mezcla de ciertos alimentos que podrían contribuir? Claro, hay especies, hay especies también como la cúrcuma, cúrcuma como la quieran llamar, la canela. ¿La canela qué pasa con la canela? La canela te relaja. La canela. Sí, si tú estás relajado o estás relajado, entonces perfecto para avanzar. Claro, perfecto, César. La verdad es que, bueno, nos has instruido un poquito ya de una manera más científica. Yo no sabía lo de la banana, por ejemplo. Claro, uno habla en el día a día y a veces hasta en broma de que sí, que el aguacate, pero ya sabemos que realmente lo que tiene esta sustancia que puede elevar esta parte sexual, pues es el chocolate. Así que aprovecho y voy a comprar los chocolatitos para este San Valentín y encienda la llama de la pasión. Con eso vamos a un corte comercial, César. Gracias por acompañarnos. Gracias. Feliz San Valentín. Gracias.